Ritmo Bravo No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Y si muro sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí No muero por tenerte entre mis brazos Pero ya sal tu huella perdí Comprendo lo poco que ahora soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que le acerques tú Háblame Si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hago ya Si quiero unas palabras Sin respuesta a Dios El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy al peor de mis fracasos No, 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 no quiero ver sin que el amanecer Desde el ritmo, me haombo De ese método, me cedo, cantina, 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 cantina Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiero las palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer La Tata Huila